Saludos, buenas. Ay, ya está esperando. Nos encontramos en Ciudad Central 2, casa reposeída, tres cuartos. Nos encontramos en Ciudad Central. Estamos viendo una propiedad reposeída de tres cuartos y un baño. Casi relativamente módica, pequeña. Ubica en el pueblo de Carolina. Tres cuartos es un baño. Es la casa original. Sala, comedor, cocina. Gabinetes de cocina no están muy bonitos, que digamos. El espacio de sala, comedor. Salimos por área de marquesina. Tiene acceso para un vehículo. Y tiene en la parte de atrás un espacio tipo family. Ah, sí. Mira, aquí tenemos un bañito. A ver, sería medio bañito. Colega, me te va a dar un riquecito, ¿sabes? Es un riquecito. Más justo. Patio. La parte posterior da hacia la carretera de entrada principal. Y para que tengan idea, Ciudad Central ubica una comunidad en el barrio San Yost. Y esta es la carretera de acceso que me lleva hacia lo que sería la carretera de San Yost. Hacia el Expreso de Trujillo Alto o hacia Carolina. En el área de Plaza Carolina. La casa está en cumplimiento con los alrededores. Y por el otro lado de la propiedad. También está en cumplimiento. Esta es la pachada posterior. Y ya mismo tomamos la pachada exterior, que no la pude tomar ahorita. Y aquí tiene área de Londres. Soy Ramón Mejías, 787-608-9703. Siendo esta la pachada de la propiedad. Y esto es los alrededores de la urbanización, que tiene control de acceso. No está funcionando en este momento, pero tiene. Soy Ramón Mejías. A su orden. Dios les bendice.